El Jerez Deportivo Fútbol Club Un minuto de silencio ahora que se va a respetar en Chapin en memoria del socio fallecido Domingo Pinteño Sánchez, Dominguito. El Jerez Deportivo Fútbol Club Pero antes, Fran, se recuerda también, gracias al video marcador de Chapin, a los que no están, hoy son los socios del Jerez Deportivo, tan importante en esta travesía nueva que se comenzaba en el año 2013. Pues sí, la verdad es que es un partido, como lo he comentado, un partido especial en el que no va a estar todos los aficionados, pero todos somos uno, como es el lema. Y aquí vamos a intentar dar el partido lo mejor posible, vamos a intentar ser vuestros ojos, vuestros oídos y que este partido va por todos los herecistas que se han quedado en casa. Pues ahí está, se recuerda justo antes del inicio del partido a los socios, a los más de 2.200 socios que integran el proyecto del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y ahora sí que sí, sin más dilaciones, la primera pelota en juego la pondrá el Jerez Deportivo a la hora con pierna derecha. El capitán Antonio Bello va a comenzar el partido aquí, jornada 3, su grupo A, grupo 10 de tercera división. Jerez Deportivo Arcos y ojo al Arcos Fran, que de momento no sabe lo que es caer derrotado a Chapín. Efectivamente, la verdad es que el Arcos pues siempre ha salido. Pérez Ferreira, el centro de Antonio Bello, ahora el segundo palo, el remate de Oca, tocó Lebrón, es el tercer saque de esquina en lo que va de partido. Para Marcelo, ya olisqueando territorio del gol, entregando para Bello, se le apercebe a la izquierda, tocaron a Bello, reclamado, penalti. Y ahí está Bello, que se duele de ese golpe, recibido. Con Marcelo, pisa la pelota Marcelo, se viene el hispano, brasileño, metiendo la pelota para Bruno, la devolución. El disparo con la izquierda de Marcelo, se va arriba. Mucha carrera Bello, y de nuevo se viene Perigro, cierra esa pelota al primer palo, a la puede pegar Bruno Herrero, reclaman una posible mano del equipo de la Sierra, lo vio muy claro Bruno Herrero. Bello mete el centro con la izquierda, el segundo palo, y a punto estuvo de hacer el resto del trabajo, José Antonio Carmona, el 3 del Arcos. Pero Peralta Ballesteros también lo vio muy claro y dijo Fran Lema que ahí no había nada. La goma a la derecha para Jacobo, aprieta, pisa el acelerador, quiere morder, consigue a zafarse de la marca de Rosales. Se viene el centro, y después la de tacón como pudo Antonio Sánchez. La pelota planita hizo a Mago de ir a por la pelota, ¡la rompe! ¡Madre mía! Le pegó con todo a Adrián Rodríguez, que quería marcar un tremendo golazo. No decretó nada Peralta Ballesteros del Colegio de Sevilla. Buena pelota sobre Jacobo, Jacobo levantando el periscopio, balón al punto de penalti, la rompe, me dio golazo. ¡Gol! Del Génet Deportivo en el 29 de la primera. Era lo que necesitaba el Génet, lo buscaba, apretaba el equipo de Pérez Herrera. Se vino en la derecha Jacobo Cornejo, con tiempo para pensar, puso la pelota en territorio del gol. Despejó la zagarcense, y ahí llegó el más listo, y ahí llegó el más pillo, y ahí llegó el tiburón para morder. En territorio del gol la rompió en la escuadra izquierda de la portería del Ebrón. Marca el Génet, marca Antonio, marca Bello. Génet 1, arcos 0. El centro de Antonio Bello, el segundo palo lo va a cazar Bruno, otra vez Lebrón, intenta Bruno el saque. Y al final llegó a tocar en el propio Bruno Herrera, instancias del asistente. Viene Goma vagando sobre Iván Olmo, la puso el primer palo, coltó Pablo Rodríguez. Y aquí se acabó la primera parte. Muchísimo mejor, y ojo que se viene Peligro, y ojo que se viene Pablo Rodríguez, y ojo que le puede pegar. Y pone el centro, el balón atrás para Dani Guerrero. Pues ahí le apuntamos seguramente la única jugada trenzada de Peligro que ha finalizado Dani Guerrero. Viene el de Sanlúcar de Barrameda, el primer palo, el remate de Mayor. Se la cruzó al segundo palo, se quedó petrificada la defensa. Y de paso también el portero. Ahí se viene el centro, ahí se viene el sufrimiento, ahí remata Calderón. Ahí está la pelota suelta, mete la manopla Camacho. Señaló la falta previa, ahora señala el final. Ganó, 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 ganó el Jerez Deportivo. Costó un mundo, pero los tres puntos, Frank, ya están en el casillero del Jerez. Jerez 1, vale el gol de Bello, arcos 0.